Y trae un poco más que churruchis Date la vuelta guapo, date la vuelta Que quiero ver el forro de tu chaqueta De tu chaqueta, de tu chaqueta Date la vuelta guapo, date la vuelta Que quiero ver el forro de tu chaqueta ¡Eso! Tres hojitas, madre, tiene el árbol Dávales el aire, meneávense, jineávense, meneávense Inés, Inés, Inésita, Inés Inés, Inés, Inésita, Inés El Inés, Inés, todas, ¿eh? Bailador que estás bailando Alza los brazos arriba Que parece que los tienes Cosidos a la barriga Dices que no me quieres porque soy pobre Más pobre es la cigüeña y duerme en la torre Y duerme en la torre Y duerme en la torre Inés, Inés, Inésita, Inés ¡Vamos! Inés, Inés, Inésita, Inés Tres hojitas, madre, tiene el árbol Dávales el aire, meneávense, jineávense, jineávense, meneávense Inés, 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 Inésita, Inés Inés, 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 Inésita, Inés Da la vuelta, bailador Da la ligera y con aire Mira que te están mirando Todos los ojos del baile Airecito, aire, aire morena Que quiero ver el vuelo de tu cadena Airecito, aire, aire morena Que quiero ver el vuelo de tu cadena ¡Venga ahora! No se oigo Ven, mándalo, vamos a repetir ¡Otra! ¿Dónde está ese perreo extremo? ¡Daila el Shiringuelu! ¡Vente conmigo, niña, vamos a Shishion Y verás las olas, qué bonitas son Qué bonitas son, qué bonitas son Vente conmigo, niña, y verás la hora Y verás las olas, y verás las olas, y verás Tres hojitas, madre, tiene el árbol La una, la rama, las dos en el pie Las dos en el pie, las dos en el pie Inés, Inés, Inésita, Inés ¡Vamos! Inés, Inés, Inésita, Inés Tres hojitas, madre, tiene el árbol Navales, el aire, menea, vence Y mielga, vence, menea, vence Inés, 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 Inésita, Inés Inés, 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 Inésita, Inés Inés, Inés, Inésita, 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 Inésita Gracias por ver el video.